Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá It's Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá En Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Há, acá, acá, acá ¡Suscríbete! 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 Gently leave the center. You do alone the same thing. Here, here, here. The hope in my heart. Here, here, here. This is the end of the day. It's Arca Pujol. Recuerda me, recuerda me, esa noche. It's Arca Pujol. Recuerda me, recuerda me, esa noche. Un nuevo amanecer. Profunda madrugada. Se lleva a la quebrada. Por horas sin placer. Y ahí te conocí. Descalza y arreglada. El sol en tu mirada. Con las ganas de vivir. Cada día que me acuerdo de las penas. Cada noche que pasamos en la arena. Se me hace más difícil olvidarme de la escena. Que pintaron tu cadena en la arena. Mis clientes. En esta ocasión. Se están siendo detenidos por mi compañero y colaborador. Beto Donzueva. Están disfrutando. Después de haber participado en una sesión de edición. Porque durante una hora aquí en la playa. Con ti. Están ahora terminando la ceremonia de liberación de torturas. Estamos en la playa. En el campo tortuguero. Amigos del mar. Se encuentra. En la playa. Con ti. Justo después. Del primer oso. O en el primer oso. Que se encuentran ustedes. Después de que pasan por el mundo imperial. Muy bien. Me despido de ustedes. Amigos. Aquí podemos ver. A una de las últimas. Construcitas. Que te dije. A los canes. Que la pasen todos ustedes muy bien. Porque lo que es yo. Me la estoy pasando. A todas. Chao. Es un chino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!